¿Qué tal? Bueno, Eduardo, muy buenos días. Se trata de esas antenas, y como estas, han instalado ya varias en algunos barrios de Bogotá. La gente denuncia que son ilegales, y lo que ustedes están viendo en las imágenes que estamos rodando en este momento, pertenecen al barrio Cedritos, esto es de la localidad de Usaquén, donde la Defensoría del Espacio Público fue hasta allá y desmontó una de esas antenas que ellos evidenciaron que era ilegal, porque además de no tener los permisos, tampoco apareció el dueño. Yo pues hoy aquí en Villamayor pasa lo mismo, la comunidad se queja, don Guillermo. ¿Cómo les instalaron ustedes esta antena? Definitivamente ellos llegan por las noches como delincuentes que la comunidad no se dé cuenta. Segundo, la de fachatez, de instalarla frente a una institución educativa. Y tercero, son antenas que emanan ondas electromagnéticas perjudicando a la comunidad. Entonces, por lo tanto, nosotros exigimos que hagan el retiro eminente de estas antenas aquí. Doña Carmen, usted es la presidenta de la Junta de Acción Comunal de un barrio cercano, La Fragüita. ¿Ahá también están intentando instalar una antena? Sí, señor, efectivamente, en La Fragüita lo han intentado. Es más, el orificio donde va la antena se hizo sin ningún permiso. Yo les dije a ellos, no tienen permiso. Ahora aparecieron con un permiso que no es efectivo para nosotros ni para la comunidad. Vamos a aceptar la postura de esa antena. Y finalmente, Vivian, ¿qué le dijo la Secretaría de Planeación? Nosotros estimulamos la gestión de la Secretaría de Planeación y evidenciamos en el poste pegado que nos dicen que es una antena ilegal. Y solicitamos que, al igual que en Cedritos, nos retiren esta antena del barrio Villa Mayor y adicional se revise la antena que está por la NQS, que también la instalaron hace pocos días y también se presume que es ilegal. Bueno, pues son las quejas de la comunidad, que dice también la Defensoría del Pueblo, que miren, que el dueño no aparece hasta el momento y que cuando lo haga tendrá que no solamente pagar la multa por haber instalado esto de manera ilegal, sino también por los costos de operación que representan el desmonte de estas antenas. Soy Carlos Reigoso, desde el sur de la capital del país, Noticias RCN.